Hola que tal amigos, aquí estamos amigos de Munición presentándoles algo inédito de la pluma loca de mi compa Miguel Pérez Agente de ventas y esto se va hasta Jumulquillo, Jerez, Zacatecas Compala y Frey, solo dice, copelón Al que ayuda Dios lo ayuda, siempre con una sonrisa, o tinta sobre su pecho, esas letras lleva escritas, solo eso deja mirar, el cuello de la camisa Porta limpia, ropa fina, elegante el camarada, siempre limpia, bien cuidada, lenta, ciudad más cerrada Se distingue el porte fino, de una persona educada Hoy se ve en su profesión, le salen muy bien las cuentas, el suelo de dedicación, hace que cumpla su meta Se desempeña exitoso, como un agente de ventas ¡Adiós padrino! Y así suena, Munición Música Cosa de mucho placer, se da la vida de rico, los que lo conocen dicen que el joven no es de perigo No lo quisiera quemar, ni lo llego, ni lo afirmo Música Suena el roteño y la banda, porque arriba la marmaca, tomando con sus amigos y rodeado de muchachas Porque lo que al cielo tiras, será lo mismo que cachas Música Como el hombre en el negocio, pasa desapercibido, es allá de decir su nombre, la letra del corrido Es el sangre que quiere sanar, vive en Estados Unidos Música Música